Ahí está, mírala, mira. ¿Cuánto mide? Pabecilla se llama. Dos metros diez. ¡Guau! Dios mío. ¿Y cuánto calza en un esquí? Ah, le dicen... Pabecilla. Le dicen pabecilla por Godzilla. Ah, avísame antes, yo digo pabecilla. Oye, pero qué feo que le pongan un nombre monstruo a una modelo, ¿no? O sea, como si fuera hija de Godzilla. Mira, ya pasaste a una chica normal. Ahí están las modelos que son altas, las chicas que son las más altas. De las pasarelas. Mira cómo se le ve al lado de ella. Oye, me... Pero escúcheme, ¿pero es mujer? Sí, es mujer. ¿Qué dice? ¿Que tiene cara de traca? Tiene un poquito... ¡Mira, por favor! ¿Estás seguro que es mujer? No, lo que pasa es que parece que se ejercita. Oye, para tener este cuerpo, cuando mide dos metros diez, debe... Ah, ella es personal trainer. Ah, hola. Pero se le está yendo la mano, creo. ¿Por qué? Porque tiene el cuello muy ancho. Mira, parece un hombre. ¿A ti te gustan así las mujeres? No, pero con dos metros diez. ¿También qué cosa quieres? Que sea... Dierret, te veo atento. Es rechia. Dierret piensa que tiene sorpresa. Yo también creo que tiene algo, ¿eh? Yo también, para mí es hombre. Mira. No, sí. Si se ejercita, es personal trainer y mide dos metros diez, no va a ser pues como un tallarín, ¿no? No sé, pero habrá que mirar bien. Ah, no, sí es mujer, ¿eh? Bueno, eso no tienes que ver, ¿eh? No, pero... Pero ¿qué tal cuello, no? Uy, mirá donde le llega la chica, le llega literalmente a la chicha. Pero ¿de qué tamaño quieres que tenga el cuello si mide más de dos metros? Pero no lo hago por lo alto, lo hago por lo ancho, por lo costo. Toda ella es enorme. Obvio. Obvio, ¿cómo no le van a hacer bullying? ¿Y cómo será su enamorado? ¿Cómo se llama qué? Su enamorado será uno de la NBA. Claro, tienes que estar con alguien así. Aparte, imagínate la casa. Imagínate la cama. ¿Esclará? ¿Cama especial? Juan Carlos, ¿qué harías con una mujer de ese tamaño en tu casa? ¡Qué larga! Muy grande, dice. Muy grande, ¿ves? Pero no le empujarías tampoco, ¿no? Tampoco dirías no, no, no. ¿Ah? Habrá que probar. Mudo, mudo. Con una mujer de dos metros diez, echada. Mírala, ahí está viendo en el monitor. ¿Qué se te ocurre que podrías hacer? Es un poco como que antes... Escalar, escalar. Intentaría algo, a ver. Intentarías algo, ¿no? Claro, no dirías, ah, muy grande. No, no, no. Yo la veo un poquito tosta. Luisao, Luisao. ¿Dónde está Luisao? Luisao, ahí está, Luisao. Con ella, dos metros diez, echada. ¿Cuál larga es encima de tu cama? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Qué es lo primero que haría con ella? Sí. Bueno. Trota. Se tepa como un árbol, ¿sí? ¿Cómo va a ser? Luisao. Me la llevo. ¿Cómo va a ser? ¿Ah? Me la llevo, no. ¿Qué? Me la llevo por completo esa mujer. ¿Te la llevo completa? Me la llevo por completo, dice. Yo creo que a muchos hombres les gusta así, tan grande. Yo creo que a muchos hombres no les gusta así, tan grande. Yo creo, yo creo. Como fantasía, todo es válido. Ah, sí. Bueno, quizás, ¿no? Mira Margarito. Margarito tiene... Y encima la mujer es bajita. O sea, no es que la mujer sea normal, promedio, estatura. Margarito tiene una mujer que tiene años con ella y la mujer es bien chiquita. Y son felices. No, eso no tiene nada que ver para el amor, pero... ¿Para el amor no hay tamaño? No hay tamaño tampoco. Si no hay edad, no hay tamaño. ¿Estás segura de la persona hablando? El tamaño no importa. Bueno. El tamaño de... El tamaño. No importa el porte, sino cómo se porte. Cómo se...